Este es un nuevo 2014 Nissan Versa. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Controles en volante. Vidrios tintados. Tecnología de asistencia para los frenos. Neumáticos de alto rendimiento. Y la radio del satélite. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una rueda de manejo ahora.